¡Aleluya! ¡Vamos a cantar con los ojos! Un día orando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barro suyo Modela mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo no me gustes, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso, pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el pueblo te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quedar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Levanta su mano al cielo Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en un vaso nuevo Pero en el proceso Te voy a transformar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por el pueblo Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quedar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar